¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkoker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar. ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Far Cry 5, en otro episodio. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, pues vamos a mirar a ver qué nos depara de este episodio. En principio teníamos que ir a diferentes lugares, como por ejemplo aquí, a hacer el objetivo de este señor y luego ya nos iríamos a hacer la misión principal. Así que ahora mismo vamos a ir aquí y después nos iremos hacia... a seguir con la misión principal, vamos. ¿Esto qué es? ¿Comercial? ¿What? ¿Compra y personaliza helicópteros? ¿What? ¿De verdad? Hostia, son baratos, eh. Son baratos. Y ahí luego de los tochos, ¿verdad? Madre mía. Tenemos que cazar, tenemos que cazar mucho para conseguir un montón de pieles. And different things. Vamos a pillar un coche, ¿no? Vamos a pillar un coche y a llevarnos a alguien con nosotros, que estaría bastante bien, para que nos eche un cable y todo esto. Señorita, ¿quiere venir conmigo? ¿Qué tienes? Claro que sí. Oh, sí. Al otro lado del río hay un puma asesino. No es un animal normal. Pero es que ir a por un puma. He oído que es uno de esos experimentos fallidos de la secta. Mata a todo el que se acerque. Pues vamos a por el puma. Está tan saturado de gozo que alucinas en cuanto te acercas. Envíe a un equipo a que lo mataran. Mi gozo era un pozo. Seguramente hayan muerto. Pero vamos a por el puma. ¡A por el puma! Hay tantas misiones secundarias que flipas. Vale, vamos a hacer el seguimiento de esta. Está a mil y pico. Vale, ¿tú, señora? ¿Cómo estás? ¿Vienes conmigo? Vale, necesito un coche, un quad, un algo. Necesito algo para poder ir bien. Y si no, vamos a parar a alguien a hostias. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decir? Si no, nos pegamos de hostias hasta encontrar a alguien. Sencillamente. ¿Para aquí podemos subir? Creo que no, ¿eh? Toma ya. ¡Olé! Un coche. ¿Podemos usarlo? Quiero conducir. Señora. ¿Qué pasa? Vamos a saquearlos, ¿no? Había dos personas. ¿Y una de ellas ha desaparecido? ¿Ha desaparecido? ¿Tal cual? Era de los que tenía como el polvito, ¿no? Señora. ¿Cómo estás? ¡Arranca! ¡Let's go! ¡To the top! Nos vamos a matar, ¿eh? No, no sube por aquí. Muy bien. Stifler y sus locuras. Al menos podría salir de aquí. No me deja salir de aquí. ¿De dónde me he metido? ¡Ahora! ¿Y si voy por la carretera, qué tal? ¿Qué opináis si voy por la carretera? Mejor, ¿verdad? ¡Hostia! Bien, vámonos. Por cierto, chicos. He escuchado algo de un algoritmo que hay en YouTube. Y creo que voy a empezar a usar... ¡Ostras! ¡Un zombi! A tomar por culo. A tomar por culo. A empezar a mirar si ese algoritmo funciona. Básicamente, lo que hace YouTube es que, por mucho que tu contenido sea bueno si eres pequeño, depende más de la cantidad de vídeos que subas a YouTube que no de la calidad de esos vídeos. Así que vamos a reventar, ¿no? A subir todos los vídeos posibles. ¡Hostia! Todos los vídeos posibles y intentar traer contenido que... Novedoso, ¿no? De esto que estamos haciendo últimamente. De los juegos que han salido últimamente y todo el rollo. Vale. Estamos yendo por la carretera principal, como ya podéis ver. Pero ahora... Ahora sí. ¡Perfecto! ¡Ostras! ¡Alte! ¡Alte! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Quiero su piel! ¡What! ¡Ah! ¡Ah! ¿Saquear? ¿Podemos? ¿Me dejas? ¿Podemos saquear? Piel de terrorista, carne animada, atropellado. ¡Ja, ja, ja! ¡Atropellada! Bien. Carne de animal atropellada. ¡Ojo! ¡Ojo en el dato, eh! No, 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 no. Cambiar de asiento. Vale. Salimos del vehículo y vamos a... A registrarlos. Vamos a... ¡Aquí estás! Entramos. No, 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 no. Entras, no, entras, no, entras, no. Entras, no. Entras, no. Salir. Tengo los controles todavía un poco verdes, eh. Lo siento si manqueo mucho, pero no estoy acostumbrado... A usar los controles de Xbox. Pero bueno, poco a poco. Eh... Bien. Pillamos su coche. Ostras, que viene más gente, tíos. ¡Hostias! Míralo, míralo, el campeón. ¡Tú! ¡Eh! Chaval. ¿Se va? ¡Ostras! Un momento. Ah, no. Aquí está el alce ese. Queremos pieles. Y más pieles. Y si es posible, todavía más pieles. ¿Por qué? Porque las podemos vender y nos pueden dar cositas. ¿Vale? ¿Tú? ¿Podemos saquear? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Creo que hay un huevo de peña por todas partes. ¡Ostras! Vale, ese es como... Bien. Civil rescatado. Señora. ¡Uy! Las alucinaciones. ¡Las alucinaciones! ¿What? La hermana. La hermana del jefe. Del malo. Nos está... Nos está drogando. Con su aliento. Límpiate los dientes. Guarra. ¿Y ahora qué? ¿Quieres más dinero? Ve a pescar o a cazar para después vender las pieles. ¡Ostras! ¿Para pescar también? ¿Se puede pescar? No me digas, me encanta pescar, eh. Me encanta, me encanta mucho pescar. Así que, esperemos que se pueda pescar bien. ¿Ahora qué ha pasado? Sé que has oído rumores. Dicen que miento. Y que soy una manipuladora. Que corrompo las mentes. Pero... Te voy a contar una versión distinta. ¡Soy bollera! La versión verdadera. Érase una joven... ...cuya comunidad la condenó al ostracismo. Amenazada por amigos... ...y abusos familiares. Buscaba ayuda en una aguja. Se sentía muy sola. Deseaba morir. Hasta que conoció al padre. Madre mía. No nos metieras por el ancantilado ni nada, ¿eh, loca? Le dio esperanza y seguridad. El padre le enseñó lo especial que era. Le enseñó que estaba llena de amor y de vida. Le dio una nueva familia. Una que la aceptaba por lo que era. Una chica que ya no deseaba morir. Pues le dieron... ...un propósito. Madre mía, qué fumada. Deja de fumar drogas, tía. Algo... Uy, 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 las drogas. ¿Me voy a levantar con una resaca? Le preguntó... ...si tenía fe en él. Le preguntó si estaría dispuesta a morir por él. La chica que ante todo deseaba vivir... ...estaba asustada. ...mada de Dios. El padre dijo que era su prueba. Y si ella tenía fe en él, él tendría fe en ella. Así que cerró los ojos. Gracias. El padre fue fiel a su palabra. ¿Qué hace el tío...? ¿Qué hace el colega aquí al lado? Sigue la senda. ¡Uh! Este ya está transformado. Ya lo han drogado. ¡Se mata! ¡Se mata! Ya conocemos la historia de la hermana. De la hermana pequeña. Debes tener fe. ¡Oh! ¡What! ¿Qué? ¿Demuestra tu fe y salta? ¿What? ¿De verdad? Pero no quiero saltar. No tengo fe. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que hay agua! Salto. Salto del ángel. ¡Salto del ángel! ¡Uh! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡La montaña! ¡La montaña! ¡La montaña! ¡Oh! 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 Ya la hemos liado. ¿Ya estamos en la secta o qué pasa? Madre mía. La resaca que llevo. Mírate esto. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Qué se están dando de hostia? ¿Dónde estábamos nosotros? Un salto de fe. Pero ha sido como una misión secundaria. Muy secundaria, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí adelante? No, me siento drogada. Eso siempre es el que más miedo da. Pero todos tenemos fe en ti. Todos tenemos fe en ti. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sigue la senta. Te veré muy pronto. Tiraré por aquí. Míralos. ¿Eres tú, novata? Gracias a Dios, échanos una mano Hola, ¿hay alguien ahí? Aquí Virgil Minkler, desde la prisión del condado de Hope Necesitamos ayuda, repito, necesitamos ayuda Los santitos intentan echar abajo la puerta Si hay alguien cerca, daos prisa A tomar por culo, hombre ¿Y? ¿Ya está? ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Ostras! ¡A por él! ¡Súbete a ese muro! ¡Y retenlos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que sí! Somos... Somos la novata Ahora ya me dice novata Antes me decía novato ¡Voy a moverme! ¡Caguen! ¿Dónde está todo? ¿Aquí? ¡Actividad enemiga! ¡Tal cual! Yo quiero cosas guays ¡Ay! ¡Flechas estas! ¿Esto qué es? ¡Tal cual! ¡Hostia! Es uno de los nuestros, ¿no? Sí Míralo, míralo aquel Bien Mira aquí abajo ¿Dónde vas? ¿Champions lovers? Eh, eh, ¿dónde va este? ¿Dónde vas? Eh, ¿Champions lovers? Eh, míralo ¿Dónde? Vale, 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 vamos Míralos Hostia que no tengo balas Munición Hostia Quiero su arma, quiero su arma Hostia ¿Dónde hay más? Vale, ya está, ¿no? Vámonos Quiero otra arma A ver, a ver, ¿a esto qué es? Munición ¿Esto es? ¡Oh, lanzapepos! ¡El lanzapepos! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Conténlos? Vas a ver tú Lo que es contener a alguien ¡Uah! Vas a ver, destruye Pues vamos A tomar por culo Madre de Dios Pues estamos jodidísimos ¿Eh? Vale ¿Quién más? ¿Queréis guerra? Pues toma, Pepo ¡Uh, uh, uh! ¡Espartaco! ¿No tengo más? Me voy a buscar munición o algo Aquí dentro tiene que haber algo Munición de cohetes Vale, perfecto Pues vamos Mira eso, eh Mírate eso ¡Bum! ¡Eh! Vale, ¿dónde están los otros? A tomar por culo ya ¡Uh! ¿Dónde más? Ahí abajo Bien ¿Y si salto No puedo ir a por ellos? Me cago en ¿Cuánta vida tienen? Mira este ¿Podemos saquearles a estos? No, estos como Son como enfermos, ¿no? Ah, que te levantas Vale, subimos, subimos Vamos a ver que ¡Ostras! ¿Listo? ¿Un martillo? ¿Podemos llevar un martillo? Bien Cárcel del condado de Hope Esto es una cárcel Rogers Hay un soldador dentro Futi fue el último que lo usó ¡Búscalo! Vosotros conmigo A recoger chatarra Si hay que quitar las puertas De algunas celdas ¡Adelante! ¡Manos a la obra! ¡No queda mucho tiempo! ¿Algún problema? No Unos santitos escalaron el muro Pero les dimos Puerta No es grave Te pondrás bien Solo manténlo apretado ¿Sabes? El año pasado iba a jubilarme Temía que fuera un tostón Oye, ¿nos presentas o seguimos con esta situación incómoda de cojones? Hay mil historias que hacer en verdad Te lo repito Una mente vulgar es señal de ¿No llevas tu chapa? No, no la llevo Quiero un informe de bajas Pero si somos pumas Yo diría que no Mira, yo llevo esta chapa El sheriff lleva esta chapa Esta persona Perdona, ¿a quién es? Es una de mis agentes Pensé que habían secuestrado a tus agentes A esta no Según dicen Ha estado dando caña a la puerta de Bedén ¿En serio? Pues espero que vengas a ayudar Aquí no queremos cobrarles Cállate, sucia Tres en el fondo no es tan borde Pero tiene toda la razón Aquí hay mucho que hacer Pregunta por ahí Qué bien que hayas vuelto Ahora soy un puma Bien Quiero ir a cazar El puma que había O el oso El algo Ahora mismo no Ahora mismo me quiero ir Bloqueado ¿Qué tengo que hacer? Tengo que entrar a algún sitio Tengo que hablar con alguien La prueba de atropello Confirmó mis peores miedos No creo que sea posible Recuperar una mente Después de una sobreexposición A la gente Nota para mí Redactar un informe detallado Más tarde Debo investigar más Para asegurarme A lo mejor no puedo curar A los ángeles Pero si hacer algo Para que les ayude Necesitaré más muestras De la gente Y de material biológico Afectado Tengo que intentarlo Por muy apabullantes Que sean los casos Día a día Puedo conseguirlo No sé Ok No me puedo pirar ¿Qué tal lo llevas? No te voy a engañar Pensaba que no te voy a engañar Voy a hablar contigo Una vez Faith me arrastró al gozo Cuando desperté No sabía ni dónde estaba Bloqueado igual ¿Quitar a un competente Para contratar a otro? Pues sí Me parece bien Bajas en total Este lo vamos a quitar ¿Cómo lo podemos quitar? Eliminar a esta Quiero eliminarlo Eliminamos Perfecto Contratamos Maravilloso Me he dejado mucha pasta ¿Verdad? ¿Qué pasa? No te voy a engañar Pensaba que no te volvería A ver Tras el accidente Recuerdo Recuerdo niebla Andar por un campo Y luego verla Tú también la has visto ¿No es verdad novata? Diga lo que diga Lo que prometa Es mentira Aléjate de ella O terminarás igual que el Marshall El gozo Te hace olvidar Te hace sentir libre Solo quieres quedarte así Para siempre Pero nada de eso Es real Pues acercarse A la hermana pequeña Caca Si Virgil y Tracy No me hubiesen encontrado Seguiría allí Nadando En un mar de gozo Mi gozo en un pozo Prisionero dentro De mi propia cabeza Me salvaron la vida Esos pumas Son buena gente Pero están pendiendo De un hilo Tenemos que ayudarlos Si no lo hacemos Nosotros Nadie lo hará Ah Y otra cosa Teníamos un médico Bueno Un veterinario Pero hace lo que puede Hace un par de horas Que ha desaparecido No sé ni cómo Ni por qué Estate pendiente Por si lo ves Vale Nueve personaje Revelado Doctor Charles Lindsay Vale ¿Qué se supone Aquí es donde estamos? Bueno Al fin puedo salir ¿Qué hay por aquí? Munición lanzacohetes Comercial ¿Qué tienes? Tengo piel Tengo pieles Atropelladas Cinco De verdad Cinco y cinco Madre mía Porque lo ha atropellado Me tendría que haber parado Y ir a por él ¿Quién imaginaría Que la vieja prisión Se convertiría Vale Me piro A ver ¿Qué es exactamente Aquí donde Estoy aquí ¿Para hablar con ellos? ¿O para qué es? Ah el sheriff Pues al lío Amy Lee Amy Amy Pues no Vamos al lío Quiero Localiza zonas de pesca difíciles Ostras Es que quiero hacer un montón de cosas Pero a ver Cárcel de condado de Hope Perfecto Yo quiero ir Quería ir A ver En principio La misión principal Que tenía que ir Era aquí A false end Luego aquí está El río del muerto Que sería Lo del puma Vamos a ir a por el puma Quiero ir a por el puma Necesito un coche Señora Emily Perfecto Vale ¿Por dónde se va? Quiero ir al puma Aquí Seguir Vámonos Tengo que ir para allá Pero es que no A ver A ver Quiero ver el mapa bien Para no meterme A ver Por aquí Está un poco lejos Pero sí tengo que seguir la carretera Aquí Luego giraré a la izquierda Y ya está Que es por aquí Si hay un camino Pues debemos ir por el camino No debemos ser Superhombres A ver Que esto no lo sé conducir todavía muy bien Si encontramos animales Nos tenemos que parar Para conseguir sus pieles Y sus carnes Y sus cosas ¿Vale? Ahora el jaguar A ver Todavía quedan 900 metros Vamos a tomar por saco ¿No? Ah, vale Seguimos el camino Ya está Aquí hay barcos Y hay cosas ¿Eh? ¡Hostia! Perdón Mira Estos son de los malos ¿Verdad? ¡Ah! ¡Toman por culo! ¡Allí! Vehículo de suministro destruido Eso es lo que tenemos que hacer ¡Vale! Yo es que no sabía exactamente ¿Qué era? Ese Esa marca Ese Ese coso Y ahora ya lo sé Tenemos que destruir Los suministros Vale, vale Uy, uy, uy Que me mato Pero a ver Parad un poco, ¿no? Quiero ir en quad Prefiero ir en quad Es más guay Saqueamos Saqueamos Vale Tengo que hacer demasiadas misiones Os calmáis Por favor ¿Quién nos ha visto? ¿Esto no lo podemos romper o algo? Pues está aquí a la izquierda Bueno Vamos a ir por el jaguar Cago en la leche Sí Y luego ya iremos a hacer Todas las otras misiones Vámonos Ya llegamos Casi, casi Estaba lejos, ¿eh? Para... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Pah! ¿Saqueamos? Piel de lobo ¿Quién viene? Uy, que se ha cagado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene tanta vida este tío? ¡Hola! ¿Qué dices? ¡What? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué me aparece? ¿Por qué me aparece? ¿Por qué me aparece esta loca? ¡Ah, toma por culo, hombre! Tanta tontería Este lo han matado Vaya cabrones ¿Cuánta munición De esto tenemos? Esto puede ser muy pepino, ¿eh? Puede ser muy guapo A ver, no se extrañan De que haya un quad aquí ¿No? No se extrañan de nada Bueno, vamos a por el jaguar, ¿no? Cada vez que veamos a esa loca Le pegamos fuego Ven, ven, ven Señora Me pino, ¿eh? ¡Ostras! No, no, no No, no, no A ver, a ver Quiero, quiero Quiero ¿Dónde está? Voy para allá Aquí vienen muchos coches todo el rato Sois de los malos, ¿verdad? Me llaman el punterías Y saqueamos Y vamos robándole la pasta Pobrecillos Pobrecillos, no ¡Que se jodan! Por aquí hay osos también Es que hay un montón de animales Un montón de zonas Para pescar ¿Qué necesitamos? ¿Caña? ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¡Let's go! ¿Veo problemas? ¿Dónde? Vale Vale, por ahí había animales Pero bueno ¡Uy! ¡Qué justito para matarlos! ¡Uy! ¡Uy la roca! Ya estamos Acercándonos, ¿eh? Vamos a ir por aquí Ya tenemos el quad ¡Hostia! Allí hay animales Pero es que Están demasiado lejos ¡Carrerilla! Para subir aquí ¡Carrerilla! 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 ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡It's time to go down! ¡Epa! Mira el jaguar ¡Uu! ¿Lo veis? ¿Lo veis? El jaguar ¡Hostia! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hostia! ¡Que viene! Está como Como ¿Lo veis? Que tiene como cosas ¡Uy! Estamos como Es una zona de drogados ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hostia! ¿Y ahora? Ha desaparecido Y la cor... ¡Venga! ¡Venga! ¿Veis? Estamos como medio drogados Vale, a ver si vemos algo Es que todo esto está lleno de este polvo Es como si fuera Lo que los hace estar drogados ¡Ah! ¡Ahí salió la vida del Puma! ¿Al juez? ¿Al juez? ¿Puma? ¿Veis que estoy como drogado? Eso es por la puta zona A ver si está entre las... Los matorrales Cuanto más tiempo pasamos aquí Más sonidos escuchamos De estos raros A ver ¿Dónde demonios está el Puma? A ver si me tengo que colocar del todo Es decir, aquí Para verlo mejor ¡Puma! ¡Que venga! ¡Recargar! Porque ha como desaparecido Pero no sé dónde Debe estar Carne A lo mejor necesitamos carne Para traerle ¿Dónde era que teníamos? Aquí, 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 aquí ¿El cebo? ¿Cómo podemos usar esto? A ver Si lo dejamos por aquí ¿Va a venir? ¡Hostia! Bien Yo me había cagado Piel de oso Y carne no Por aquí aparece también Este lobo Pero no consigo ver Al jaguar este Al puma ¿Por qué me ha aparecido aquí? Como si estuviera él aquí Vamos a hacer una cosa ¡Aparece! Porque he visto Como Que aparecía por aquí Pero no se ve nada más A ver Si nos poníamos lejos Porque estamos todo el rato Como colocados Como drogados Maldito puma ¿Qué dices? El fuego está descontrolado Hostia Es como la vida real esto ¿Quién te está disparando? Pues Salte del fuego ¿Qué hacemos? ¿Dejamos hacer esa misión? Porque es que no lo veo Al puma Pues nada Nos vamos ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor lo encontramos de camino Y si vienes ¿Qué tal? ¿Qué te quemas? Venga, ven Pero nos piramos de aquí Madre mía Un lobo Un lobo Un lobo Un lobo Un lobo Nos hace falta ¿Dónde se ha ido el lobo? A ver Vamos a adentrarnos Que esto me parece muy raro Porque hay como En la zona de búsqueda Es decir, tiene que estar por aquí Ven conmigo, señora Y no puede estar lejos Es decir, lo tenemos que encontrar Por cojones Aparece el punto allí Pero nada más ¿Es ese? ¿O es un lobo? ¿Qué? ¿Ha desaparecido también? Esto es una fumada ¿Eh? Míralo ¡Hostia! ¡Hostia! Pavo real Pavo real Pavo real Pavo real ¡Hostia! No puedo hacerlo Pavo real ¿Tenemos que matar a los animales de la zona? ¿O qué pasa? Es como si esto se estuviera transformando En 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 diferentes Animales Y nosotros tengamos que pegar la fumada padre Para encontrarlo Vale ¿Y dónde están? ¿Ves algún animal? Míralo ¿Qué? 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 Bien A tomar por culo ¡Qué buena! ¡Uh! Ya hemos pillado Cómo se hacía Bien Bravo 850 Saqueamos Piel de puma Y ahora nos piramos De esta sucia zona ¡Uh! Misión secundaria Completada Es decir Hay episodios Para rato Con este juego ¿Eh? A ver ¿Te vienes? ¿O qué haces? Vente ya Tío O vienes O no ¿Qué? Venga Eh ¿Sabes qué? Hubiera venido Vale Esto completado Y vamos desbloqueando como el mapa Por donde vamos yendo Se va a ver Se ve como bastante mejor Otra cosa que tenemos que hacer Es hacer esto de aquí De este señor Lo de las plantas Y nos van saliendo los objetivos Nos van a dar pasta Por hacer esto Así que vamos a ir en un momento Y así ya ¡Emily! ¡Emily! Por lista Por lista Te quedas aquí sola ¡Hostia! ¡Es que me mato! No sé cómo no Me he destrozado el culo El todo El todo por el todo ¿Esto puedo poner seguir o algo? Seguir Venga Ahora sí Está cerca Está cerca ¡Let's go! Y este ¡Mira, mira! ¡Adiós! Hay un oso por aquí, eh ¡Hostia! ¿Qué? Vale Piel de oso Y tú ¿Y tú aún no estás vivo? ¿Sackeamos? ¿Qué tienes? Aceite Munición de escopeta Y pasta Los ciervos Los ciervos Hemos visto A ver Te voy a pegar un tiro En la cabeza otra vez, eh Por loca ¡Loca, coño! Venga Puntos de talento Talentos Tenemos siete ¡My God! Tenemos un montón Vale Maestría primitiva Puedes recargar y apuntar Y cambiar el arco Estirachino más rápido Bien Esto que es pan de viaje Más objetos en el inventario Corren mucho más rápido Mientras sigues agachado De aquí arriba Rey pescado Los peces Se cansan más ¡Hostia! ¡Quiero una caña! Quiero una caña Quiero una caña Quiero esto Soplete Ostras Un montón de cosas, tíos Rey de la selva Hacen menos taño Los animales Puedes comprar explosivos A distancia Madre mía Vale Quiero lo de pescar Bueno Vamos a hacer A ir pillando lo básico, ¿no? Y luego vamos aumentando Aquí tendríamos más salud Poder cargar y apuntar Vale Ahora es más rápido Crear objetos Y sabotear Y poner trampas Cazabobos Cazabobos Ah, vale Corren mucho más rápido Mientras sigues agachado Fuerza de sigilo Cajas fuertes ¡Uh! Cerrajero My name is The cerrajero Ahora podemos Podemos hacer cositas Con las puertas Nice Si tenemos bastantes cosas Para vender Podremos comprar Un franco Te dejo Te dejo Animalito Porque soy buena persona ¡Uh! ¡Uh! Tenemos un quad Colegas ¿Qué os pensáis Que somos A tomar por culo Me encanta Atropellarnos A los maletes A los malos malosos Quiero ver Por la piel ¡Uy! Por la piel de puma Que me dan Buenas noches Buenas noches Y a ti Te saqueo Te saqueo Te saqueo ¿Y vosotros quiénes sois? ¿Tú quieres problemas? ¡Hostia! ¡Granada! ¡Ja, ja, 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 ja! Saqueamos Reciendo la otra arma ¿Qué? ¿Ha aparecido aquí al lado mío ahora? Saqueamos Quiero pasta Diez pavos No está mal Vámonos Entras en el coche O te quedas aquí otra vez Así me gusta Venga Vamos en un momento Hacer la otra misión Y así tenemos pasta Y vamos No solamente vamos a hacer Las misiones principales De eso se trata De 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 poder grabar Tranquilamente ¿Qué es eso ahí? Que sale como seleccionado Amigo ¿Podemos saquear estas? ¿Esto? Mision fusil ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces? Está reventado el cuate Vámonos Let's go Vámonos ¿Has visto? Liliana Sé conducir muy bien Me llaman El conductor borracho Hostia Sal 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 Apagar fuego Uh Mi amiga está bien Mira dónde estoy Y si hacemos el salto del ángel Podemos saltar Y mirad a ver qué Yumanji Paracaídas Es que el agua también está Uh Un pez Un pez Un pez Un pez Quiero un pez Quiero un pez Quiero un pez El agua también está drogada ¿O qué pasa? Lo estamos como flipando Mirad Y para comprar armas Quiero Quiero A ver Hay como gas de este por todo Es que es muy extraño Lo de la misión Eso lo vamos a hacer después Vamos a comprarle algo aquí A este señor Y lo dejaremos para otro momento Todo lo demás Hay tantas cosas para hacer ¡Una caña! ¡Una puta caña! Ya aprendo solo Hola Me voy a pescar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Comercial? Vale, ya se le ha acabado la paranoia Tenemos dinero ahora Para comprar Un francotirador Esto es lo que tenemos ¿No? Arcos Pero sí Esto es lo que quiero yo Vamos a comprarlo Baby Maravilloso Maravilloso Eso ya lo dejaremos Para más adelante ¿Vale? Y sí ¿Y de ropa? ¿Tiene ropa guay o qué? ¡Buah! ¡Que sí está guapo! Esta parte muchísimo Y seguro que hay Esto no me gusta Pero madre mía Como mola esto Estos también molan bastante Pero este Me ha encantado ¿Cuál era? Esto de aquí Vaya Pues nada chicos Vamos a dejar el episodio por hoy Espero os haya gustado No olvidéis Comentarme lo que os apetezca Que traiga al canal Todo lo que opinéis del vídeo Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Un besito en el culito A todo el mundo Y hasta la próxima ¡Gracias!